nuevo vídeo fifa 15 ahora con las caras del napoli de la demo para xbox one empezamos con el arco con rafael vamos ya con machio pueden ver las camisetas los botellitos pasó machio con el número 33 al viol lo tenemos al viol acá ya pasamos a fernández bueno más o menos fernández tan poquito mejor que en el anterior lo tenemos a goblán con los botellitos nike vapor ya pasamos goblán tenemos a ver a mí ver a mí los números de la camiseta ver a mí napoli pasamos a ver a mí ya vamos a inler el dolape inler pasamos a hamsik tenemos a jansik ahí a no perdón calle home que jansen calle home ya que se anotaba él el tatuaje ahora sí jamsik me confundí con la cresta pero tenemos a jamsik quedate quieto jamsik con la banda de capitán verde del napoli el tatu lindo corte de pelo de hansik insigne lo tenemos ahora pueden ver hasta un lunar en la oreja que tiene insigne ahí lo tiene marcadito al detalle con insigne el cortecito de pelo y cerramos con el pipita y guain ahí lo tenemos al pipita el pipita está medio lo hicieron después del rodillazo que le dio Neuer al pipita está medio está medio pasado el pipita pero bueno ahí está el pipita que está bastante bien comparado a las versiones anteriores pipita y guain para fifa 15 esto fue el napoli seguramente en versiones posteriores vamos a tener un poco más jugadores del napoli bueno esto fue simplemente una pequeña pequeño avance de lo que es el napoli en fifa 15 en la demo ship28 nos vemos en un próximo video y no se olviden de compartir dale like y suscribirse al canal nos vemos chau pe 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 pe